Bienvenidos, esta es la mejor liga llamada barra de sangre organizada por The Cypher Fest Hoy acá en la ciudad de Medellín, tenemos a este lado al señor Floden, más conocido como el King Master del crew Big Head Uno de los MCs que está representando la escena acá en el papel y en sus nuevas canciones y a romperla hoy por hoy Y de este lado, de nuestro vecino país, el señor White Wood, de Panamá, con un montón de batallas ganadas Entre ellas, Red Bull Batalla de los Gallos, por allá en Guatemala tiene un montón de cosas hechas Así que lo que vienen a ver es puro karate ¿Estamos listos? Bien Si la gente acá está lista, vamos a empezarlo así Si yo digo barras, ustedes dicen sangre ¡Barras! ¡Sangre! ¡Barras! ¡Sangre! ¡Barras! ¡Sangre! Vamos Empiezo yo Dice Se preguntarán ustedes quién es Woody Es un freestyler malo con rimas baratas Diría que es Splinter el papá de los niños rata Y no es que yo mira a los MCs por reproducciones, fama o por números Pero la batalla más importante que se ganó este tipo fue hace como 30 años donde pudo llegar al útero Pero ya saliste del país Y de buena manera, quizá tus amigos y familiares fueron a despedirte antes de que te fueras Ahora que estás fuera, sientes un vacío en el pecho porque sabes que alguien te espera Me recuerdas a los estadounidenses que fueron a Vietnam para morir por su bandera Me senté a mirar tu trayectoria Perdí mi tiempo y me pareció absurdo Me sentí como un narrador de los 100 metros planos ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Porque podría narrar su carrera en tan solo 9 segundos Si quieres barras con magia, pues de Hammerling Si prefieres un golpe, se te da en el ring Quizá escuchar tu música, de Hammerling Pero si quieres saber el camino, niño rata, puedo ser el flautista de Hammerling Yo vine a barras de sangre, tú pa' que barras el piso Mi flow te bota la tapa, tu ego barras de piso Ante la franja de Gaza a la mitad aterrizo Tus frases más caladas sabrá tu Dios quien las hizo Eres coelo y arjona mezclados con Walter Rizzo Aunque pude ver que Panamá es un país fascinante Que tiene alrededor de 4 millones de habitantes Antioquia tiene 6 millones y la mitad reside en la eterna primavera Tú no te has ganado ni una batalla nacional, aunque te esmeras ¿Pero qué esperas? Después del análisis que hice en mi ciudad No te ganarías ni una batalla callejera Dice Mi ciudad no te ganarías ni una batalla callejera En tu batalla con OD, ODL Freestyle Un orgullo para mí, dar en el dislike Como dijo Nas, hoy el mundo is mine Ya te puedes retirar y besar mis nikes Ojo a esto Si vas por el lado opuesto, bajás como hipotenusa Este par de catetos le darán hipo a tu musa Y me excusas, los freestylers de ahora son pintay gorras Se sorprenden con el teorema sin saber que lo hizo Pitágoras Me dan tristeza estos MCs Con la planta de mi pie te haré una foto Y te dejaré como un universitario sin tesis Planta, foto, síntesis Aunque después de eso terminaremos siendo panas Somos como dos manzanas en el mismo punto Tú la de Eva, yo la de Newton ¿Ves la gravedad del asunto? Te he destruido sin usar mis manos Hice de tu trasero el primer agujero de gusano Sacando más temáticas, dejé a tu rap sin química Y esto ya tomó tu aliento y te ha dejado haciendo mímica Este punch nine venía Viajando a años luz desde que tu feto dormía Y no va dirigido a tu físico sino a tu autonomía Así que lo que pase en este momento será culpa de una astronomía Y estésen tranquilos, no pierdan la paciencia Solo le explicaba a este estúpido Cómo se hace el rap con ciencia Raúl Mono Mucho respeto, mucho respeto para el rap de Medellín, hermano Ey yo, así que tú eres el pro-dem Deberías llamarte solo dem si no tienes nada de pro-men No te diré desconocido pues yo también soy del under Pero te falta carácter para superarte y eso sí es un pro-blem Eres más viejo que todos y todos han salido, menos tú Iron con Pangea, Viquila con la Red Bull Hasta RBN con la BDM, Deluxe Y tu década de rap todavía no se va de tour De lo básico me escapo Yo no vine a hablar de coca, ni de putas, ni de capos Ni de armas, ni de raptos Yo vine a pasar el rato Yo vine a darle clases al batallador novato Me imagino que idiota es lo que te dicen siempre Pero lo que no imagino es saber lo que se siente Que hasta tu madre tenga que besarte por la frente Porque para besarte esos cachetes ni ella es tan valiente Vine a ganarme el respeto de tu gente No me atrevo a decir que eres un mal exponente Tampoco diré que rapeas excelente Y ojalá que esta batalla te logre servir de puente Yo no soy un gallo ni un rapero consciente Soy un ser humano que piensa diferente El poder de la palabra y el buen uso de la mente Va a hacer que este mensaje quede guardado por siempre Me trajeron al rapero de medallo sin medalla Me da igual ya que me trae gana batallar a canallas Que nunca han batallado pero por ganas de fama Son capaces de dar el culo y hasta el culo de su hermana Masta King Masta King Maestro de quien y rey de donde pana Tu nombre de fe da risa como todo lo que grabas Tu no eres leyenda como el pibe Valderrama A ti te va a dar un derrame si mis barras se derraman En Panamá llegué a la final de los gallos En Guatemala dos batallas centroamericanas he ganado Es insulto cuando busco material de mi adversario Y veo que su último mixtape fue hace cuatro años Grábate otro disco No eres contrincante Me desmarco como isco Ya se los dije antes Me siento como Don Francisco en Sábado Gigante Suenó fresco frente al fiasco que confisca en su parlante Todavía no comprendo como eres competidor A lo mejor es familiar de algún organizador Tal vez el cipher es fake, le debía algún favor Pero pudieron buscarme un contrincante mejor Mi primera exhibición fue contra un campeón del mundo Mi segunda es esta, mi adversario más absurdo Me imagino que tus fans están tan locos como Murdoch Al creer que eres un ídolo del mensaje profundo Tu rap no tiene aspecto y dudo que lo consiga Te topaste con el nuevo prospecto que te castiga Tú mejor búscame una amiga con ganas de ligar Que si hablo de participar Que si hablo de participar te quedas corto en esta liga Porque eres un inepto que no está apto Tu mente no sale intacta Yo hago lo correcto, te mato cuando me plazca Nene no compitas ni navegues por mis aguas Y menos si no tienes la experiencia necesaria Esta es mi área De tu carrera no sé mucho a ciencia cierta Aprovecha esta ventana y no te cierres las puertas El doctor Manhattan debe darte el eslogan de líneas muertas Si tus barras no reviven ni con Viagra se despiertan Es mejor que te conviertas en tu mejor versión Yo no vine a batallar, vine a darte una lección La próxima no vayas a aceptar la invitación No vaya a ser que nuevamente dejes mal a tu nación Ronda 1 hermano Bien, 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 va Hay cosas que dictaminan cuando uno las examina Que uno contamina y el otro es la vitamina Mi flow es dinamita y el tuyo no es ni la mitad Esto ya hace que lo aniquile a ellos les soya Es como ver a Quiles contra un soldado de Troya Eres de los que quiere follar la libreta y se los folla La libreta se los folla Si tu signo es cáncer desarrollo mi ingenio y tus ideas te arrollan No, 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 no Dije que el ingenio te deja sin signos vitales y te arrolla Es como el cáncer Todos lo tienen, no todos lo desarrollan El mejor punchline de Colombia Algunos ya lo decían Pararte aquí conmigo parece un acto suicida Pero no te preocupes que no soy ningún homicida Me he ganado el respeto de la gente sin matar a nadie Como el SIDA Vas a tener presente esto que ha pasado en algún futuro Con cada palabra que digo tus recuerdos los capturo Y luego sentirás que esta batalla es como el aire Porque aunque la sientas en tus narices nunca la verás Es más, ni aunque leas en braille Ni aunque leas en braille Es más, quedarás en pañales como al novato que lo obligan a entrar al cipher Podríamos considerar después de todo lo anterior que acabas de empezar una lucha contra el Alzheimer Un freestyler que no escribe Sus lápices sufren de anemia No conoce sus raíces en el rap No tiene pasado como quien sufre de apnesia Siento cólera de que esta peste negra termine por convertirse en pandemia Termine por convertirse en pandemia Ya dije antes que soy un lunático en proceso Y no es por las cosas que le hace la luna al hombre Sino porque cada bomba que te planto trae detrás un concepto Y esto me hace sentir como el una bomber Y sé que no lo entendiste Y pues con este párrafo pude vaticinar Que traes alguna línea predecible sobre Pablo Escobar Pues escucha Mi mente tiene encerrado un monstruo que sin salir puede matar Que fabrica líneas adictivas para todo el territorio nacional Que planea, dirige y ejecuta a pesar de su encierro ¿No les parece fatal? Así que nada tiene que ver con religión que a mi mente la llame en la catedral Y esto es Y esto es una buena manera de probar Que te han faltado muchas cosas en la vida Entre ellas algo escolar Te faltó amor y control Como si maestra vida te hubiera vencido Tus decisiones irán a parar a donde van los desaparecidos Esta batalla es escrita No la ganarás improvisando Y como el pasado no perdona Pues hoy cúrate llorando Y como el pasado no perdona Pues hoy cúrate llorando Tu masa encefálica es chica Plástica Y deshonra a tus ancestros Lo bueno es que con mis barras te he dejado una plantación adentro Es un elixir que va recorriendo todo tu cuerpo Para que entiendas por qué unos hablan de Pablo Escobar Mientras yo hablo de Pablo Pueblo Estas son rimas finas como el vi y no añejo Te estoy matando mientras cito a Rubén Blades y no añejo Y me disculpo con el maestro por contar esta historia al revés Pero esta vez el padre Antonio se folla a su monaguillo Andrés Round 2 Yo, yo Compita Ya no compita Si te complicas Tu arco va a ser un saco Va 5 a 0 en el primer tiempo Si fuera entrenador te saco Es que tu defensa está propensa a caerse cuando yo ataco Yo soy el 7 como Shevchenko Poste y adentro Ya va otro tanto Este niño se cree roviño Yo soy un niño pernambucano Tu bicicleta se te tropieza y de cabeza Soy Sergio Ramos Llego a tu meta hasta en el 90 Y como Iniesta pase filtrado Gol de taquito Yoga bonito Y mirando hacia otro lado Tu estilo es como Juan Cuadrado Y encima lesionado Como ponen a un experto a batallar contra un tarado En este cuadro O en un triángulo equilátero Te daré látigo Busquen uno más rápido Como Josie Altidor Tú eres como Ferguson Pidiéndole al árbitro Decrépito Te decapito Y sin tirarte al máximo Al menos de la compas Ya tienes un souvenir Después de este vergazo Dice No lo vi venir En su última canción Dice que tiene el face de Ribery Pero para batallar Te falta más de Ribery Fake MC Ve a tu casa y cepíllate Vuelve y arrodíllate Humíllame Trayéndome una ofrenda Como tu mujer Que no rime Olvídate De tu mamá Despídete Y múdate Después de esta batalla Ni te dejes ver Tus canciones son muy lentas Me matan de aburrimiento Espero y no te hagas El violento en el evento Tus padres siguen juntos Eres un hijo contento Tú no eres un gángster No vengas a echarnos cuentos Mi poesía es elegante Con talento y con talante No creo que aguantes Al flow Most wanted One day Vas a sonar bien en los One takes Pero por ahora Eres el peor participante Tú Ponte los guantes Y no te espantes Tomaré aguardiente Y haré que tus dientes salten Calenté el sartén Antes de que el barco zarpe Torpe No eres de mi estirpe Corre hacia otra parte Tú tienes el porte De un tótem Cuando se parte Y yo por deporte Me porto como un magnate Porque te limitas A tirarme Dinamita Marca acme Tus rondas son con afecto Así no puedes afectarme Se creó un poeta Eso sería un insulto Para Epifanio Y a los cantos de sirena Que al manicomio Lo enviaron Ahora que estoy en su tierra Va a este verso dedicado Somos locos Porque el mundo es poco Para lo que pensamos Esto es más que astral Lo podrás captar Yo estoy relajado Como un rasta Esto es más que astral Lo podrás captar Yo estoy relajado Como un rasta Si en el rap Estás mal Métete a trapstar O mejor Dedícate a bailar El rasta Estás El rasta Estás Porque mi flow Es un rascacielo Morderás Mi anzuelo Suelo Dejar en el suelo A raperos en duelo La mitad de esta ronda Me la escribí en el vuelo No sabía que escribirle A esta mujer suela En celo Porque no tiene batallas No tuve referencia Su canción de cuatro años No tuvo buena audiencia Tampoco pude sacar Un verso con coherencia Hasta tuve que usar El fútbol como emergencia El tipo dice que yo iba a hablar De Pablo Escobar Pero yo respeto Medellín Colombia Y cualquier lugar Donde me vaya a soltar Mi rap Hablaste de que no puedo improvisar Te clavo punchline En la onda Los puedes contar Pero no con una mano hermano Usa las dos Yo soy un freestyle Bueno, uso mi voz Aquí yo te inyecto veneno Soy muy atroz Casi que me trabo Pero me levanto Dios Viste como salen De momento Aquí en el cuadro Póntelo en la lengua A ver si ves algo bizarro Yo ando acá rapeando Sin cadenas y sin carro Así te mato yo Así te amarro Ronda dos Yo solo vine a terminar mi trabajo Y a colocar la cereza en el pastel A desmembrar todo su cuerpo Como hacen con los sapos en el cartel A darle un poco de color a su vida Antes de que muera Llámenme Faber-Castel Que he sido muy hostil Grosero y burdo Pues que le vamos a hacer Los verdaderos escritores Somos presos De nuestras propias palabras Como Pablo Hasel Tengo un aspecto parecido A la muerte de Billy y Mandy Han dicho que soy compasivo Porque antes de matarte Hice mojar tus panties Esta vez vine menos hostil Y más fresco Puedes quedarte tranqui Les cuento que al finalizar Esta batalla En la bota de Woody Dirá Proden en vez de Andy En vez de buscar sobre ti Decidí invertir en esquemas Esquemas Que ganarte mi objetivo Es que temas Entierras Vera Niegas verás Niegas que esta se te fue entera Para ti esto es pasatiempo Mientras yo dejo la vida Entre más Entre más Te sumerges en mi flow Vas sintiendo que te quemas Es como un beat de 7P Dándote a ti Con los nudillos de Esteban Dime qué se siente Dime qué se siente Saber que vas a morir crucificado Y sin poder hacer Nah Me siento como Da Vinci Retratando a Jesucristo En la última cena Nah ¿A cuántos de los presentes Les gusta el rap de los 90? Pues chequen esta Estos tipos vienen buscando Coca a nuestro país Porque en los suyos Es ni fan hueso Yo para esta fiesta Pedí una prostituta Y me trajeron a esta esbelta Para meterle Mi fan hueso Me tome el tiempo De hacer estas barras Para despertar al que duerme A esos náufragos Que van en sus balsas Y no ven tierra Por mucho que Redmen Me pregunto todos los días Su terror es cuál Pienso yo Que big puntos En sus vidas raperas Donde la memoria Les fa yo Follada monumental Niga Espero que cada vez Que escuches rap Y veas porno Me mal digas Y recuerdes a este poético Cada vez que el nombre De Shasha Gray digas Me cansé de hacer Estos esquemas Que sobrepasan Tu conocimiento Mis barras son Como un estreno Premier Aunque explicarlas La veo Gurú esa Ya me harté De ganstar Mi tiempo Mejor prefiero Hablar de otras cosas Como que En mi vida No necesito gente Que me quiera denigrar Solo al que Paz aporte Tú hoy te vas A derribar Y eso te pasa Por tenerme De rival Se te quitan Las ganas De rimar Cuando ves a Colombia En el pasaporte Pazaponte Cómodo Así tu rap No aporte Espero en Colombia No te de por tener hijos Por deporte O haré que te deporten Rapos Morte En el top ten Sosten la velocidad De este Bell Y no sé Y no sé por qué Jorge trae gente Que podría perder Hasta con el Hosted Después de esto Me declaro Tu mejor Groupie Y hasta hoy No me conocías Y no es por estar Echado en mi casa Como Snoop Indagando sobre tu vida Es por la sencilla Razón de que te he follado Tres veces El mismo día Round 3 Follada monumental Pero a la inversa Y encima hay cámara Está grabado El documental Yo no tengo que decir chistes Ni tu madre mental Yo si soy un rapero El level Tengo que aumentar Y si va en freestyle Esta ronda Y no me verás el humo Claro que no quiero hijos En Colombia Si aquí al frente Tengo uno En serio Pensaba que tenías Un rap En serio Pero para batallar Soltaste tu rap En serio Para decir mamadas Y payasadas Para que te aplauda La gente Tu falso criterio Antes de esta ronda Como un lugar Como un lugar Que tiene un rap Muy hijueputa Esos son Esos son los huevos Que sueles tener Presentando mal A tu propio país Ante la cámara Del cypher effect Yo pensé que querías Vas a alzar Alzar el nombre Si con mi rap Si con mi rap y ya Si al batallar Sé que te puedo callar Yo no tengo nueve No tengo glock No voy a ametrallar Voy a subrayar A este subteniente Que después de esta batalla Se le caerán dos dientes Una falta de respeto En el lugar Yo estaba rapeando Y te sonó tu celular ¿Quién te estaba llamando Para que fueras a casa? Debes regresar Porque No sabes lo que encontré Un video de Woody de Panamá Un video que no encontraste Que no lo analizaste Pensaste que ibas a ganar Pero te cansaste Demasiado rápido Tu rap está flácido Así es como corro Compas Como altidor ¿Por qué estás diciendo que no? Si soy un fenómeno Solo falta que me pongan un beat Y el micrófono Para que venga acá A partirte así a capela Claro que en mis botas Tu nombre Tú estás bajo de mi suela Claro que puedo responderla Mi freestyle es una perla Yo defino como pirlo Con estilo Conocerla Es todo este rap Que saco estilo libre Tiro libre Viste como lo hago De alto calibre Y esto es freestyle Parece escrito Me dicen los chicos Pero están viendo Como te respondo Por instinto Por instante Soy distinto Mira no hay alcance Digo Que ya yo te follé Y estás tu país de testigos ¡Gracias!